Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy os traigo un vídeo nuevo, es una sección nueva en este canal que es acerca de los perfumes y es que, bueno, pues he estado dándole vueltas varias veces al tema y me he decidido a hacer una serie de vídeos sobre perfumes porque yo creo que no es sólo imprescindible ir bien vestido, ir bien peinado, ir bien maquillado, sino que también es para mí, sobre todo para mí, súper imprescindible ir bien perfumado, ¿no? Causar una buena impresión no sólo por tu aspecto visual, sino también por otros sentidos como puede ser el olfato, evidentemente. Bien, pues digamos que la mecánica de este tipo de vídeos pues es muy sencilla. Yo os voy a enseñar uno de los perfumes que esté utilizando en ese momento, en ese mes y pues intentar haceros llegar una descripción tanto sensitiva como pues de las notas olfativas que tiene en sí la fragancia en la que pues esté centrado el vídeo en el momento, ¿de acuerdo? Bien, pues espero que os guste este tipo de sección y empezamos con este perfume. Pues este mes le ha tocado el turno a este perfume de aquí, que se llama Kashmir Chopag, de la marca Chopag, que fue creado en 1992 y que os muestro el envase en esta foto. Como veis es un envase, un packaging súper bonito, muy impactante porque tiene un color rojo muy intenso y unas letras doradas. Además es que podéis apreciar que el diseño de la caja también se limita un poco a darnos una especie de aire oriental, ¿no? A este tipo de perfume y que ya de por sí nos va a definir un poquito la, digamos, la familia a la que pertenece. Bien, pues una vez hemos visto lo que es el packaging, ahora vamos a ver el frasco. En este caso yo tengo un tamaño de 30 mililitros, como podréis comprobar, que es el tamaño pequeño, ya que pues yo por gustos, porque cambio muy a menudo, prefiero los tamaños pequeños de 30 o 50. Y como podéis comprobar es un envase de cristal que es bastante chato, ¿vale? Bastante aplanado, con un pequeño efecto abombado y, digamos, con un tapón que nos inspira muchísimo a, digamos, las cúpulas de las torres de, por ejemplo, el Taj Mahal, ¿de acuerdo? Por lo tanto estamos viendo ya en el frasco, tanto en la caja, que se... Vamos, que va destinado a una familia olfativa en concreto como es la familia olfativa oriental, ¿vale? Pero dentro de estas familias olfativas oriental hay varias subfamilias y esta la vamos a catalogar dentro de la familia oriental vainilla, ¿de acuerdo? Bien, el frasco, pues nada, un taponcito, como podréis comprobar a continuación y muy muy sencillo. Bien, antes de continuar describiéndoos este perfume voy a ser muy clara y voy a comentaros lo que son las notas de salida de corazón y de fondo, que creo que son muy importantes para que vayáis comprendiendo un poquito cómo funciona un perfume, ¿de acuerdo? Un perfume, cuando tú haces una pulverización, esa primera... esa primera fragancia que te lleva, que te llega, se llama nota de salida. Por eso se llama así, porque es la primera ráfaga de olor, de aroma que desprende el perfume en sí, ¿de acuerdo? Después está la nota de corazón, que viene a ser cuando ya el perfume está sentado sobre la piel aproximadamente sobre una hora, dos horas después de haberselo aplicado, ¿de acuerdo? Y después está la nota de fondo, que ya es la esencia, ya es, digamos, la fragancia que queda a las varias horas de aplicación y que es lo que va a determinar la duración del perfume y su intensidad, digámoslo así, para que lo podáis entender de una manera mucho más coloquial. Bien, pues como estamos hablando de Casimir Chopag, vamos a hablar de las notas de salida de este perfume y que os las tengo que leer porque no me las sé de memoria. Y bueno, pues contiene melocotón, chabacano, grosella negra, frambuesa, coco y bergamota. La verdad es que con esas esencias ya de por sí te dan ganas de probarlo, ¿verdad? Después está en la nota de corazón la mandarina, el clavel, la canela, el jazmín, el geranio y el muget, ¿de acuerdo? Y por último, como notas de fondo, podemos apreciar la vainilla, el benjui, el abatónica, el ámbar, el almizcle, patchouli y sándalo. Perfectamente pertenece a la familia oriental ya que contiene los elementos que caracterizan este tipo de familias como es el sándalo, es el ámbar, es el patchouli, es el almizcle... Digamos que son esencias muy intensas que hacen que un perfume sea fácilmente... ¿Cómo llamarlo? Fácilmente... Vamos, que te causan un impacto, ¿de acuerdo? Que son perfumes que no pasan desapercibidos, que son intensos, que son profundos, sobre todo que son cálidos. Y este en concreto cumple con todas esas características. La verdad es que ya apartándonos de tecnicismos, a la hora de hablar de este perfume puedo deciros que es un perfume que envuelve, que aporta calidez, que aporta sensualidad, que es atrayente. La gente que te huele con este perfume te pregunta, ¿qué bien hueles? ¿qué perfume llevas? Es un perfume que, siendo oriental, tiene un ligero toque avainillado que lo hace un poco más empolvado, ¿de acuerdo? No es un perfume extremadamente fuerte, sino que además yo también lo podría catalogar como un perfume gourmand. Un perfume gourmand significa que te recuerda a algo comestible, a algo que se puede comer. Y es porque, gracias a la vainilla, junto con lo que es el ámbar, el patchouli y el sándalo, le da un olor comestible. Es decir, es un oriental que incluso huele un poco a galleta, con el paso de muchas horas te queda ese ligero aroma avainillado como a galletita. Pero muy elegante, ¿de acuerdo? Es un perfume súper elegante. Yo, la verdad, es que lo conozco hace muchísimos años, lo he vendido muchísimo también en varias perfumerías que he ido trabajando a lo largo de mi carrera profesional. Y puedo deciros que es un perfume que no pasa para nada desapercibido. Y que envuelve, sobre todo que envuelve, y que es misterioso. Y que te aporta elegancia, ¿no? Y digamos que cuando te lo pones, dices, aquí estoy yo. Porque es un perfume que se siente, que se nota, ¿de acuerdo? Que la gente te lo nota enseguida. Es un perfume que tiene una larga duración, muy larga duración. En mi piel perfectamente aguanta 6-7 horas, perfectamente sin tener que retocarlo. Y ya digo, deja estela, ¿vale? Cuando digo que deja estela es que deja rastro, que deja un rastro suave, avainillado, muy especial. La verdad es que me encantaría que lo probaseis porque huele, huele genial, huele genial. Es un perfume que está creado ya hace bastante tiempo, podríamos considerarlo un perfume clásico. Pero para nada está pasado de moda, ¿vale? Yo creo que es una fragancia atemporal totalmente y especialmente indicada para otoño-invierno. No lo, vamos, no lo utilizaría jamás en verano o primavera porque son perfumes intensos. Y hay que utilizarlos con precaución, ¿vale? Dos pulverizaciones y nada más. Es un perfume caro. Es un perfume caro y su aroma así también lo transmite, ¿de acuerdo? Es decir, sabemos cuando un perfume es caro solo por su olor. Sí, es cierto, ocurre. No es lo mismo que llevemos un agua de colonia, que se nota que es un agua de colonia, que un perfume o un agua de perfume. Se nota. Se nota también el precio si hablamos un poco de los componentes y de la profundidad, la intensidad y la duración de lo que es el perfume. Y ese perfume es caro, pero merece la pena. Os voy a dejar abajo en la cajita de información el link de alguna página web donde lo pueda encontrar muchísimo mejor de precio. Y nada más, que ya está todo dicho con este perfume. Espero que os guste este tipo de vídeos. No sé si me dejo algo acerca del perfume. Espero que no. Espero que os haya picado un poquito la curiosidad para que vayáis a preguntar por él a la perfumería. Si tenéis alguna pregunta, por favor, hacedlo en la línea de comentarios aquí abajo. Me podéis preguntar lo que queráis acerca del perfume. O podéis incluso contarme cuál es vuestro perfume favorito, que a mí me encanta saberlo porque me considero una perfumista. Y nada más, que os dejo también los links de mis redes sociales en la cajita de información. Y que muchos besos, que nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.